Gracias señor presidente, quiero decirle al vocero del grupo narcoterrorista de la FARC que las élites de este país la representan ustedes que son el grupo narcotraficante más grande del mundo la organización transnacional más grande que ha habido en este país que son la FARC y lógicamente este gobierno que se ha apoderado de las instituciones muy por el contrario, este partido centro democrático del que nos sentimos orgullosos de representar y pertenecer defiende a esas grandes mayorías de ciudadanos colombianos que el pasado 2 de octubre de manera autónoma salieron a las urnas a rechazar el acuerdo del dictador Juan Manuel Santos con el grupo narcoterrorista de la FARC no puede venir usted señor vocero del grupo narcoterrorista de la FARC a dictar clases de democracia cuando usted ha llegado a este congreso después representando a un grupo que lleva 50 años llenando de sangre los rincones de esta patria y constituyéndose ni más ni menos en el grupo narcotraficante más grande del mundo por supuesto que en el 2018 y esa es la gran esperanza de millones de colombianos tendrá que llegar un gobierno decente a arreglar estas atrocidades que han hecho en Manguala ustedes los narcoterroristas de la FARC con este gobierno ilegítimo y de tal vez el de menos apoyo en la historia de este país senador un minuto más no más por supuesto hombre senador Riscano no le luce seguir usted limitándome mis intervenciones en el senado de la república un minuto senador por supuesto por supuesto que haremos todo lo posible porque en 2018 llegue un gobierno decente que represente realmente a la mayoría de los colombianos que hoy se sienten cercenados en la voluntad expresada el pasado 2 de octubre en el plebiscito y que lógicamente ese gobierno tendrá que redireccionar muchas de las cosas que de manera arbitraria y violando la constitución y la ley ustedes los narcoterroristas han hecho con esta manguala de este congreso de mayorías de Juan Manuel Santos y este gobierno corrupto e ilegítimo